Ese hui He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente, de mi alma es para Tengo que renunciar al quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Te llevaré La dignidad De no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior Nuevo sendero Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Que algún día No te pueda recordar Que algún día No te pueda recordar De tu inconsciencia De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu fuego Haré de todo mi interior Nuevo sendero Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar pelo menos Me llevaré